Iniciamos el paisaje La cultura del cafetero de nuestra región a la sombra de un corpulento higuerón, plantas de gran envergadura y con unas cualidades excepcionales para producir agua, son un verdadero referente en el paisaje nuestro. En torno a este corpulento árbol encontramos el típico paisaje de la colonización antioqueña. Al fondo, esta casita humilde hecha de bareque, que recibe una herencia española pero que se reinterpreta con los materiales de la región, construida en la ladera de la montaña. En torno a estas viviendas surgió el café de montaña y todos los atributos propios de nuestro paisaje cultural cafetero. La zona que estamos observando es la zona de Colmenas. Habíamos dicho anteriormente que era una zona con grandes vestigios arqueológicos, pues los indígenas Quimbayas dejaron allí su huella. Es un breve mensaje para apreciar, para valorar las riquezas de nuestro entorno rural y evitar que estas viviendas, que estos paisajes, que estas construcciones vayan a desaparecer, porque constituyen un testimonio vivo de una época que está desapareciendo a pesar de haber sido declarada patrimonio universal de la humanidad. Gracias por ver el video.